Hola, soy Matilda Carvajal y hoy día estamos acá en la Municipalidad de Conchalí, en donde vamos a entrevistar al alcalde René de la Vega. Buenas tardes, señor alcalde. Nosotros también somos un grupo de estudiantes de la Escuela Tenea que participan en talleres de periodismo, interesando en conocer algunos aspectos de su vida y experiencia como alcalde de nuestra comuna. La pregunta que a mí me gustaría hacerle es, ¿por qué usted se considera un político no tradicional o distinto a los demás? Yo quise ser alcalde porque mi postura como un ciudadano común y corriente, o un vecino común y corriente, yo tenía una mirada crítica hacia los alcalde. ¿Por qué en nuestra comuna de Conchalí no se estaba desarrollando, o bien su avance genérico a nivel, a lo mejor, de urbanismo, en comparación con otras comunas cercanas, como Recoleta, Independencia o Huachuraba, Conchalí siempre estaba por detrás, por un lado. Y también porque había mucha ausencia de la autoridad en general por parte de Conchalí, y eso también me molestaba un poco. ¿Tiene pensado como proyecto crear un parque comunal? Tenemos el recorrido Pedro Juntoa, tenemos lo que es también aquí el costado, o bien el perímetro de lo que es Amirgo de Espucio, y tenemos diferentes parques. Ahora lo que podríamos hacer a lo mejor es hacer una red de parques para que la comunidad la conociera, porque tenemos tantos parques o pequeñas plazas que la gente a veces no conoce. Lo que sí podríamos hacer a lo mejor dentro de un tríptico va a ser como un planito, donde uno estuviera como un recorrido para poder conocer nuestros parques. ¿Qué estrategias utilizará para mejorar la educación en nuestra comuna? Nosotros hoy día lo que estamos buscando es que en el colegio no solamente, aparte de estudiar, uno vaya, sino que también haya otra alternativa extraescolar que ustedes tengan para que sea más atractivo el hecho de ir al colegio, y así la educación no solamente se mire con el hecho de solamente leer o ver un par de libros, sino que se pueda aprender de otra forma, obviamente para ir mejorando nuestra educación como tal. Y es así como ya estamos trabajando en que la jornada completa en todos los colegios esté. ¿Qué político o personaje importante le inspira y por qué? A la fecha todavía no tengo nadie en quien me inspire. Yo soy como un poco crítico de la política en general y de los políticos también, a pesar que yo hoy día soy un político por tener el rol de alcalde, pero yo no me considero un político más. Por eso es como diferente y cuesta un poco entenderlo. Yo soy político porque mi rol como alcalde es ser político, pero de verdad que yo no me considero un político. ¿De verdad que hay una escuela solo de niñas en la comuna? Lo bueno es que dentro de la escuela de ustedes es una escuela que tiene muy buen nivel. Y si tenemos más escuelas así con el mismo nivel que tienen ustedes, obviamente va a hablar bien de nuestra comuna como tal. Me agradaría tener más escuelas de niñas, pero estoy muy contento con la que hay. Cada uno tiene que luchar por cada uno de sus sueños. Y eso es lo fundamental, que tengan sueños y que trabajen para eso. No es fácil, hay que trabajar para lograr sueños. Y ese es el mejor saludo que puedo mandar a todos los niños de Atenea, para que obviamente no se limiten, sino que constantemente sueñen en qué pueden llegar a ser. Y esta fue la entrevista con el alcalde, esperamos que lo hayan disfrutado. ¡Chao! ¡Chao!